Por lo tanto, la segunda nominada de esta tarde es... ¡Roxy Pock! ¡Sí! ¡Por fin, por fin, por fin, por fin! ¡Sino justicia por la música! Pobrecita, Roxy Pock. Pobrecita. Pobre de mí. Van a caerse las lágrimas de mis ojos. No sé qué puedo decir. Ah, sí. Que a mí nunca, jamás me pasaría una cosa así. ¡Nunca! Siempre esta sensación, las miradas sobre mí. Y no es persecución, digo lo que nadie se atreve a oír. Lo que quise poseer, siempre lo tuve ahí. No es la primera vez, no soy chica fácil de satisfacer. Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener. Aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es para débiles. Deliciosamente voy. Que hablen de mí es lógico, deliciosamente voy. Que hablen de mí es mágico, deliciosamente voy. Es tan energético, deliciosamente voy. Es un clásico, un clásico. ¡Gracias! Esto está específicamente dedicado para Luca.